No me digas que ya se acabó No me digas que termine el tiempo Sé que todo esto fue mi error Pero sabes que no lo acepto Abandonas al final, lo sé He vivido esto tantas veces Este juego vuelve a empezar Pero no me das, necesito más Luna, paz, calmando mi hacedad Aquí estoy solo, tal vez Camino en contra, pero sabes que no es la primera vez Aquí estoy solo otra vez Ya no hay nada que se pueda hacer Pierdo fuerza, pierdo equilibrio Hoy me encuentro solo otra vez Esta vida es cruel, muy injusta Sé que tal vez puede ser mejor Pero sabes que no soy perfecto Me pregunto qué quieres de mí No te entiendo jamás, no me importa ya Luna, paz, calmando mi hacedad Aquí estoy solo otra vez Camino en contra, pero sabes que no es la primera vez Aquí estoy solo otra vez Aquí estoy solo otra vez Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Y no se ha perdido nada Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Y no se ha perdido nada Luna, paz, calmando mi hacedad Aquí estoy solo otra vez Aquí estoy solo otra vez Camino en contra, pero sabes que no es la primera vez Aquí estoy solo otra vez Aquí estoy solo otra vez Camino en contra pero sabes que no es la primera vez Aquí estoy solo otra vez Aquí estoy solo otra vez Aquí estoy solo otra vez